Igual, Fer, un gusto saludarte y estar aquí con todos ustedes. Bien lo mencionabas, es emocionante saber que este fin de semana ya tendremos una final en el fútbol mexicano, en esta Copa por México Chivas frente a Cruz Azul. A lo que, por cierto, Robert Dante Siboldi comentó que su equipo no se iba a dejar hacer menos por nadie, al contrario, que iban a recuperar esa personalidad que los había caracterizado durante mucho tiempo, esto para el torneo que viene, dando a entender un poco lo que había sucedido en el partido frente a Tigres. Vamos a escuchar entonces qué fue lo que dijo el técnico de la máquina. La verdad, como lo dijimos a un principio, todo lo que se nos presenta y que Cruz Azul se tiene que presentar, tiene que salir a buscar ganarlo, ya sean partidos, ya sean torneos, y darle total seriedad y respeto a la invitación que se está dando. Fue un comentario desafortunado para él en ese momento. Realmente sé que estaba bien enojado, caliente, como decimos nosotros, por la derrota de ese partido, y estoy seguro que no es su sentir, estoy seguro que no es lo que piensa de Cruz Azul, pero estaba enojado, estaba caliente, y uno a veces cuando está en esas circunstancias, en ese trance, por decirlo de alguna manera, puede decir cosas que no pensás y no sentís realmente. Entonces fue algo desafortunado y ya está, ahí queda. Pero nosotros nos sentimos así, porque nos enfrentamos a un gran rival que también llegó con todos los méritos para poder disputar esta final, y respetamos mucho a Guadalajara y creemos que va a ser un gran partido. Que tenemos ese objetivo claro que es conseguir el campeonato, como siempre digo, respetando a todos los rivales, porque todos apuntan a lo mismo, a buscar ese campeonato. Pero sabemos, tenemos mucha ilusión, pero sabemos que tenemos que ir paso a paso, partido a partido, y tratar de ganar la mayor cantidad de partidos posible para llegar a la liguilla, y después lo que sigue, que ya sabemos, para no ser reiterativo, sabemos lo que representa la liguilla para Cruz Azul, y tenemos que vencer esos fantasmas, esos mitos que pueden haber con respecto a la liguilla, con respecto al club. Entonces, estamos trabajando y preparándonos para eso. Revisamos algunos números. Cruz Azul y Chivas solamente se han visto las caras en finales en la Liga Mexicana, todas en la era de los torneos largos, y el historial está empatado. Chivas ganó la última en la final de la temporada 86-87, y de 1968 a 1970 jugaron tres finales consecutivas, donde la máquina ganó dos y el rebaño una. Y precisamente para hablar de la final que tendremos el domingo, le damos la bienvenida a esta edición de SportsCenter. A Paco Gabriel, le ando a Paco como siempre. Un gusto y preguntarte, ¿quién de los dos equipos llega mejor a esta final? Es decir, para ti, ¿quién llega como el favorito? Un gusto saludarte, Pau, antes que nada. Bueno, los dos llegan muy bien, pero el favorito para mí es Cruz Azul, porque llega todavía mejor que Chivas. Chivas fue de menos a más, recordemos que perdió con Tigres en la fase de grupos, y fue rectificando en el camino, haciendo ajustes interesantes. Lo de JJ Macías, aunque a mí no me sorprende, bueno, aparece en los momentos que tiene que aparecer, es muy oportuno, está motivado, un equipo entregado a la causa, se ve con mucho orden y con mucha entrega. En el caso de Cruz Azul, veo la misma entrega, la misma disposición, una gran actitud, pero además una gran solvencia defensiva, mucha solidez en defensa, y para mí hoy por hoy es el equipo que más variantes tiene al frente. Entonces, veremos una gran final. Si tengo que elegir a uno, por los momentos o por el momento que viven, me quedaría con Cruz Azul. Sí, incluso Cruz Azul pareciera que no hubiera tenido ese receso de tanto tiempo, acabaron muy bien, y después del parón, pues se les sigue viendo bastante bien. Pero, a ver Paco, la historia nos ha enseñado a no poner a Cruz Azul como favorito en las finales, porque esta vez sería diferente. Mira, yo en la escuela siempre fui muy malo en la historia. Entonces, sí, yo prefiero hablar de lo que veo, y agrégale a todo lo que mencionamos, Pau, la actitud de Siboldi en cuanto al mensaje al equipo. Es un tipo que sale a defender a sus jugadores, es un tipo que manda un mensaje de exigencia máxima, que ha logrado sortear muchos eventos extracancha de su propia directiva, y está firme, y sus jugadores le han seguido. Entonces, más allá del tema que sucedió en Ciudad Universitaria contra Tigres, que yo no lo aplaudo, el hecho de que Siboldi dé la cara, el hecho de que Siboldi esté en todos los jugadores con él, ahí lo veíamos en la imagen, todos los jugadores cerca de él, refleja mucho de lo que es Cruz Azul. Entonces, además de lo futbolístico, anímicamente, mentalmente, lo veo muy fuerte a Cruz Azul. No, bueno, y es que a Cruz Azul también mucho tiempo se le pidió como más personalidad, sobre todo en el técnico, y bueno, es lo que ha estado demostrando, o lo que quiere ir recuperando poco a poco Siboldi. Pero, a ver, Paco, en mi opinión, Cruz Azul tiene poco que ganar, por así decirlo, pero podría perder mucho, porque esto podría ser, dependiendo el resultado, pues un golpe o un avión anímico muy, muy grande, para ti, ¿tiene más que ganar o que perder, o cómo harías un balance de ese resultado para la máquina? No, bueno, coincido contigo, el ganar la final, muchos menosprecian este torneo, yo no, yo creo que es un torneo, ha sido un torneo mejor de lo que yo esperaba, tomando en cuenta las condiciones que se viven, que es una situación extrema, extraordinaria, siempre el ganar te da, es un envión anímico, pero aún perdiendo, ya tienes las bases, en el caso de Chivas o de Cruz Azul, ya tienes las bases para encarar de la mejor manera el torneo de liga. Bien, eso es muy cierto, y bueno, siempre es muy bueno estar en una final, y más cuando se va a enfrentar a Chivas. Paco, no nos despedimos, todavía tenemos mucho de qué hablar, pero precisamente vamos a ver, qué fue lo que sucedió en el partido de Chivas frente a América. Hay descubrimos en lo individual, no puedo decir que el aparato defensivo fue, hay descubrimos en lo individual, y hay que trabajarlos, hay que trabajarlos, porque no podemos a los minutos recibir un gol, en una jugada de pelotazo, en una banda, donde el equipo la agarra solo, gira y todavía vuelve a recibir una pared del otro lado, entonces son circunstancias que tenemos que seguir trabajando en lo individual, fortalecer aquí con la parte mental, y reiteo, hacerlo más sólido, que nos suben 10 minutos, los 3-2, y ahorita en un minuto ya íbamos con el 1-0, entonces son circunstancias que tenemos que ir trabajando en la parte de solidez, y reiteramos la parte defensiva, es el aparato defensivo del equipo, que el equipo sea insensivo en la recuperación de la pelota, que maneje mejor los tiempos, y que tengamos más tiempo la pelota, si llegamos a la finalización del equipo, se lo movimos, empatamos el partido, cuando fuimos encima, tuvimos el 3-2, no la pudimos meter, y en un contragolpe nos hacen el 3-2 ellos, y en otra jugada igual, nos vuelven a hacer el cuarto, pero no tenemos todo un equipo más sólido, más inteligente, acabar jugadas, no tenemos que terminar jugadas, no comenzar a cometer fouls tontos, mejor cometerlos cuando se necesiten. Bien, ahí está lo ocurrido con las Águilas de la América, para eso está Paco Gabriel Leanda, para darnos el diagnóstico Paco, de lo que ves, les del equipo de Miguel Herrera, decía el profe Carrillo, que este equipo no tiene idea, no tiene forma, no sabe a qué juega, es tan drástico el diagnóstico de Carrillo, coincides con eso Paco? Bueno, él lo ve así, y sus razones tendrá, yo creo que se está exagerando Fer, porque los partidos de pretemporada, son de preparación, es así, lo han goleado a la América, si no ha ganado un clásico, tomando en cuenta que se enfrentó a Cruz Azul, a Chivas y a Pumas, está bien, lo importante es la liga, ahí está el Real Madrid, hace poco en partidos de pretemporada, de preparación, en Estados Unidos el Atlético de Madrid, lo goleó, le metió una cantidad de goles impresionantes, impresionante, y hoy el Real Madrid es el campeón, y nadie se acuerda de esos partidos de preparación, de pretemporada, es lo mismo con el América de Miguel Herrera, se está exagerando, ahora hablan de un americanismo, de que nos gusta ganar hasta en las canicas, de que no nos gusta perder en ningún lado, bueno, que no olviden que en los noventas, no ganaron un solo título, un solo título, entonces, tampoco es de que el americanismo, o la América siempre haya ganado, y siempre haya sido un equipo exitoso, no es cierto, en los setentas sí, en los ochentas también, pero en los noventas no pasó nada, entonces, no vengan con el cuento, de que es que América tiene que ganar todo, no es cierto, estos son partidos de preparación, viniendo de un parón extraordinario, nunca antes se había parado así, el fútbol mexicano, y entonces se están reactivando, es normal que no estén en ritmo, después habrá que exigirles, ya en el torneo de liga, de acuerdo a las exigencias, que siempre tiene el América. Perfecto.